Las Noches Sabatinas vuelven a tomar protagonismo entre los manzanilleros. Diversas opciones culturales, recreativas, de ventas y gastronómicas invitan a pasar un momento diferente gracias al esfuerzo de los directivos y emprendedores no estatales. Esto es muy importante porque le da vida a la ciudad, ese reconocimiento, esta ciudad tan linda que es Manzanillo, que todos los que sentimos y amamos hacia la misma tenemos que seguir trabajando. Es un honor estar en una noche manzanillera acá en los alrededores del parque porque esta tradición la estamos rescatando. Es importante, pero muy importante que todos los organismos, todas las instituciones se unan a que sea un sábado realmente lindo en Manzanillo. La primera secretaria del partido en Gran Mayudel, Quisortiz Barceló, y la gobernadora Yanexi Terri Gutiérrez recorrieron las áreas alrededor del parque Carlos Manuel de Céspedes e intercambiaron con los manzanilleros. Todos estamos inmiscuidos, el pueblo completo. Los sábados generalmente los padres traen a sus hijos para que participen de toda la vida social, cultural y los domingos pues entonces ya se hace un poco más afín de las personas más adultas, de menos jóvenes. Pero sí, sí, yo pienso que es un gusto de nuestro pueblo y estamos muy contentos con eso. Muy buena la noche manzanillera, recordando los tiempos antes de la pandemia, que Manzanillo era uno de los mejores lugares aquí en el país que se podía venir. Muchas personas no conocen el pueblo, muchas personas no conocen Manzanillo porque no se vean a Manzanillo, no se vean a Gran Mayudel. Podemos hacer más, señaló Ortiz Barceló. Debemos hacer de estas noches manzanilleras un espacio especial para el disfrute del pueblo. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Canal Cubano de Noticias.